5 1 3 2 4 2 3 5 6 Ya se le acaban pulillas ya... Ya vale, bien. Hace mucho. Ya hace buen tiempo que se lean. O apenas ahorita se la acaban de acabar. Bueno. Deja de ir. Gracias. 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 Buenas noches. Eh... ¿Qué se le ofrezce? ¿Dónde? Es que lo que pasa es que voy por los bolillos. Que allá no hay, allá tampoco. Me cierran. Pues en piel, pero tienen que pagar una y otra, ¿no? No, 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 no. O si compro no es cosa mucho o algo más. No, no. No, porque hablo de con Sofía y así. Usted también tiene un par. Para ver tres, mamá. Y el recesto es aquí, ¿verdad? Pues voy a comprar un artículo y ya yo troca, yo troca. Bueno, y dos, que son los que... No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.